El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel Bermúdez, agradece a México por estar presente en este difícil momento. Sí, como todos sabemos, Cuba está viviendo momentos muy complicados. El presidente de Cuba en sus redes sociales puso esto. Bienvenidos hermanos mexicanos, contamos con su experiencia y también por ser solidarios para seguir enfrentando el incendio en la base de supertanqueros de Matanzas. Gracias presidente López Obrador por la inmediata respuesta a nuestra urgencia. Gracias México. Esto ponía en sus redes sociales Miguel Díaz Canel. También el presidente de Cuba dedicó unas palabras al presidente de México y al presidente de Venezuela. Vamos a escuchar al presidente de Cuba que decía esto. ¿Se cree que esta ayuda que ha llegado de México o de Venezuela puede ayudar concretamente a resolver la situación que se está viviendo? Lo primero que quiero destacar es la manera en que se produce la ayuda, la disposición tan rápida, tan oportuna con la que se ofrece la ayuda. De inmediato el presidente López Obrador y el presidente Maduro de México y Venezuela respectivamente se comunicaron con Cuba, manifestaron su disposición de ayudar sin tomar en cuenta ninguna condición, sin tomar en cuenta ninguna demora, sin tomar en cuenta ningún retraso. Hay una frase muy importante de López Obrador que dice a los amigos, se les manda, no se les pregunta. Una vez más, el presidente y el pueblo de México junto con su gobierno acompañan a Cuba. Cuba, lo sabemos, no está sola, tiene el respaldo de México. Este es el primero de tres aviones más que están por llegar con equipo, con material, con lo que se necesita en este momento de urgencia. Una vez más, Cuba no está sola, tiene el apoyo de México. Bienvenidos. Ahí escuchamos al presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, agradeciendo esta ayuda inmediata de México, agradeciendo al presidente López Obrador y también a Venezuela. Destaca que ofreció una ayuda de inmediato, sin protocolos y lo valora así, a los amigos se les manda, no se les pregunta. Esto decía el presidente de Cuba, tristemente, ¿no? Hace pocas horas se incendió un nuevo tanque, sí, el tercer depósito de la base de almacenamiento de combustible de las Matanzas, en el oeste de Cuba. Se incendió y colapsó este lunes hace pocas horas, como les digo. Por eso mismo, esta ayuda, de México, de Venezuela y del país que sea, es muy importante. Muchos pueden estar a favor o en contra de un presidente u otro. Lo importante acá no es el presidente, lo importante acá es ayudar a Cuba, a no confundirse. Y como siempre les digo, esa famosa frase, ¿no? Que parece ficticia, la unión hace la fuerza, realmente es 100% real. Orgullosamente, México es el primer país en enviar ayuda internacional a Cuba. Y eso no es poca cosa y a no olvidarse. México siempre presente. México es el primer país en enviar ayuda internacional a Cuba. Este es un punto muy importante, que seguramente, como les digo, en algunos medios de comunicación no saldrá, o algunos opositores criticarán. Pero repito nuevamente, esto no es política, esto es ser solidarios. Vamos a escuchar al presidente de México que decía esto. Enviamos apoyo al pueblo hermano de Cuba por un incendio de unos tanques de combustible. Fueron especialistas de Pemex y fueron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y deseamos que se pueda apagar el incendio. Ha estado complicado, bastante complicado. Y vamos a seguir ayudando, vamos a seguir apoyando. ¿Cuántos son todos los que se proponen? ¿Cuántos son los que se proponen? Como 85 elementos. ¿Se van a matar más? Sí, hace falta, sí, pero ya se tiene a los técnicos y se tiene la espuma que se utiliza para combatir incendios. Y vamos a seguir ayudando. Ahí escuchamos al presidente López Obrador informando que envió personal del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Pemex, para intentar evitar que siga avanzando. Obviamente el motivo es la explosión de la refinería de supertanqueros en Matanzas, Cuba. Ojalá, ¿no? Que poco a poco se vayan sumando países para poder frenar esto. Realmente el momento de Cuba es muy complicado. Y por eso mismo México no dudó y dijo presente. El presidente López Obrador hoy en las famosas mañaneras informó que aún sin reforma constitucional emitirá un acuerdo para traspasar la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El presidente de México fue más que claro, escuchen esto. Debido a sus atribuciones como presidente de México, lo puede modificar. Si es necesario, lo hará. Puede ser por decreto, puede ser por una reforma a la ley. Así como que si no violo la constitución, que no lo voy a hacer nunca, no hay ningún problema. Pero tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar. También adelantó que el día 16 de septiembre, en el desfile militar, va a ser predominante, orientado a la seguridad pública. Y los actores principales van a ser los integrantes de la Guardia Nacional. Vamos a escuchar al presidente de México que explicaba esto, y seguramente para los opositores será un balde de agua fría. Pero el presidente fue más que claro, que debido a sus atribuciones como presidente de México, lo puede modificar. Vamos a escuchar al presidente de México que decía esto. Les adelanto por lo mismo que ya por acuerdo de la presidencia pasa la seguridad que tiene que ver con la Guardia Nacional completa, ya pasa a la Secretaría de la Defensa. Ya la cuestión operativa está a cargo de la Secretaría de la Defensa, pero voy a emitir un acuerdo para que ya por completo la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa y esperamos nada más el resultado de la reforma. Pero ya quiero que sea la Secretaría de la Defensa la que se haga cargo. Les adelanto que el día 16 completamente, el día 16 de septiembre, el desfile militar va a ser predominantemente orientado a la seguridad pública y los actores principales van a ser los integrantes de la Guardia Nacional. Voy a enviar esta semana el acuerdo a las dependencias y voy a hacer una reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública y voy a incluir a la Secretaría de Seguridad Pública esta función especial, porque llevo ya tiempo expidiendo indultos, amnistías, dando instrucciones de libertad y no avanzamos. Y claro, no es nada más un asunto del Ejecutivo, pero en una época de transformación no se puede actuar con tortuguismo burocrático y menos cuando se trata de justicia y la parte preventiva, todo lo que es devolverle al pueblo lo robado. ¿Cuál es el contrato jurídico? Lo voy a analizar en el ámbito, en la esfera de mis atribuciones. Puedo modificar, si es necesario, el reglamento interno en el gobierno, puede ser por decreto, puede ser una reforma a la ley de la administración pública, independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional, pero sí hacen falta estos cambios. Y ya no quiero que vaya pasando el tiempo, porque la verdad no faltan cosas y no quiero que se nos quede nada. Y entre más pronto se haga mejor para que el tiempo que nos queda, las decisiones que todavía se están tomando terminen consolidadas al fin de mi gobierno. Gracias, Presidente. Dalíl Escobar, de Proceso. Preguntarle sobre lo que acaba de informar. ¿Qué lectura da el hecho de que ha tenido que hacer este tipo de… ha tenido que tomar este tipo de decisiones mediante decretos o acuerdos y no por la vía, por ejemplo, del legislativo? ¿Sí consideraría que es una ruta democrática? Sí, porque si no violo la Constitución, que no lo voy a hacer nunca, no hay ningún problema. Pero tengo que utilizar los márgenes legales que tenemos para avanzar, porque tengo… Bueno, primero el problema que resolver. Tengo que entregar buenas cuentas al pueblo y tengo un bloque opositor que no ayuda en nada. Así como antes aprobaron todo para imponer el régimen de corrupción, los legisladores, conservadores, todo lo que perjudicaba al pueblo lo aprobaban, todo lo que beneficia a las minorías lo aprobaban, ahora es lo contrario. Todo lo que beneficia al pueblo, todo lo rechazan y están a favor de lo que significa mantener privilegios para las minorías. Entonces, lo vimos muy claramente con el rechazo en la reforma a la ley eléctrica. En vez de defender a la Comisión Federal de Electricidad para tener el abasto de luz seguro, que no aumenten los precios, aún sucediendo lo que está pasando en Europa, donde las empresas particulares que querían destruir la Comisión Federal de Electricidad están afectando a los consumidores europeos, en particular a los españoles. ¿Aún viendo todo eso, votaron en contra? ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!